¿Y vos para dónde vas? ¿A jugar? ¿Por qué? No me diga, ¿y con el permiso de quién? ¿Permiso por qué si yo estoy grande? Sí, pero mientras vos vivás bajo mi techo, tenés que pedirme permiso Vos nunca me dejas salir, mami Ya vas a ver ¿Abrí esa puerta? No, me vas a pegar No, vení, vamos a platicar No, mami, vos me vas a pegar, ya te conozco Confía en mí, no te voy a hacer nada ¿Y entonces por qué se está forzando la puerta, mami? Hijo, vení, necesito que hables con tu madre No, mami, vos me vas a descalabrar Abrime ya, te prometo que no te voy a pegar Te voy a creer, mami, te voy a abrir Vos no me vas a andar faltando el respeto a mí Hoy sí te jugó el abono ¿Qué? Pero te va mi miedo Por ahí hubieras empezado Hoy sí ya tenés permiso de salir Mis abogos de todas las semanas No, no Dios sí Vamos